Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Baralli y les doy la bienvenida a una nueva review. En esta ocasión les traigo el review del mod Bountiful Breads, así que que les parece si ajustamos la cámara, entramos de lleno en el tema. Si quieren saber para qué versiones está este mod, chéquense en la descripción, les voy a dejar el link de descarga junto con la descripción de qué versiones tenemos disponibles para evitar cualquier confusión. Si tienen cualquier duda, díganme en los comentarios. En esta ocasión les estarán preguntando, ¿pero vale? ¿De qué se trata este mod? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues nada, que con este mod, Don Pepe, el aldeano que me ayuda, se puso una tienda, dijo, oye, me acabo de cambiar, estoy expandiéndome la sucursal, échame la mano y dame un poquito de publicidad, así que estamos aquí para echarle la publicidad a Don Pepe, no, echarle la mano con la publicidad a Don Pepe. Así que él nos va a mostrar un poquito más de su tienda, así que aquí está el timbre. ¿Buenos Don Pepe? ¿Se puede? Ok, hola Don Pepe, buenas tardes, ¿se encuentra Don Pepe? ¿Cómo que usted es Don Pepe? ¿Y qué le pasó en la cabeza? O sea, no, no, no creo que sea ese su sombrero de Sheffield, pero bueno, no le hago nada aquí, vamos a cerrar la puerta, huele muy rico aquí, la verdad, a Don Pepe le quedó muy bien la decoración. Pero bueno, para aquellos que van llegando, si no sepan, él es Don Pepe, me manda un poquito cambiado, es que está, a lo mejor anda resfriado, pero no quiere decirnos para no preocuparnos, así que vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos ores diferentes, tenemos un ore que se llama el, pues, el pan, el ore del pan, y este lo podemos picar nosotros y nos va a dar tres panecitos, de hecho vamos a checarlo aquí. Vamos a ver cómo se ve, lo metemos en el horno y nos da tres panes, así que esto es algo bastante chulo. Ahorito lo vamos a probar y, ay, disculpe Don Pepe, es que no mido mi fuerza y ando rompiéndolo aquí, déjeme, le soluciono esto y, ay, disculpe, ya se está enojando Don Pepe. Pero bueno, vamos a ver qué más tiene esta panadería Don Pepe con este mod, así que tenemos tostadas. ¿Cómo se hacen las tostadas? Con rebanadas de pan. ¿Las metemos en el horno? Ok, perfecto, perfecto. Y las rebanadas de pan están aquí abajo. Ah, ok, perfecto. Y la ponemos en una mesa de crafteo, nos da tres rebanadas de pan y, pues, ya con la rebanada de pan, lo podemos conseguir nuestra tostadita en un horno. Bastante, bastante chulo. Pero, ¿cuánta comida nos recupera? Se estarán preguntando. Con combinación de mods que tengo aquí y la magia de Don Pepe en su tienda, maravillosa, tenemos aquí que nos da una barrita de muslo y media barrita de lo que viene siendo de saturación. La saturación no solamente nos va a recuperar comida, sino que aparte nos va a evitar tener hambre. Así que entre más saturación tengamos, menos tenemos que comer. Y la tostada tiene dos muslitos y medios, pero tiene cuatro muslitos de saturación, que son los que están abajitos, así como huequecitos. Esos que están así arribita, que están en rojito, son la comida que te llenan. Pero la saturación es el tiempo que le va a evitar que tengas que comer. Es algo bastante chulo, una tostada, no está nada mal. Pasamos al siguiente, tenemos el loaf. ¿Qué es esto? Pan compactado. Así lo agarran los tres panes, lo meten uno solo en la mesa de crafteo, cualquier forma, tiene que ser así en una línea. Así va a ser la línea en la amasar, van a amasar el pan. ¿Y qué podemos hacer con eso? Pues aparte de comérnoslo, podemos hacer otras cositas. ¡Qué pequeño spoiler por ahí! Don Pepe no me va a decir nada, por favor. ¿Qué hace con este pedazo de pan? Nos llena prácticamente toda la comida y nos da muchísimo tiempo de saturación. Para que me entiendan un poquito mejor. La rebanada de pan te da lo mismo que una galleta o una rebanada de sandía en Minecraft normal. Esta tostada te da lo mismo que una chuleta, un pollo o una carne de cerdo, carne de vaca cocinada. Y esto pues no. Es una burrada que te va a dejar sin comer durante mucho tiempo porque son tres panes en uno solo. Así que es algo bastante chulo. Tenemos el pan de banana, el banana bread. Vamos a ver cómo se hace con un nugget de oro. Vamos a comernos oro. Así que por eso Don Pepe tiene así la tienda tan bien detallada. Y vamos a ver qué más podemos hacer con esto. No podemos hacer nada, así que no hay spoiler. Tres molitos y medio de comida y cuatro y medio de saturación. Bastante chulo. Tenemos aquí el biscuit. Son dos panes de pan. Dos panes de pan, andale. No, dos pedazos de pan normales de Minecraft para que no haya curiosidad. Aquí tenemos también con pan. Eso es otro modo. No, no, no. Pequeño spoiler. Así que con eso tenemos el banana bread. Y vamos a ver. Ahí está. Tenemos el biscuit. El biscuit. No confundiendo. Biscuit. Dos de pan normales. Tenemos un biscuit que son como una especie de don así doble. Y pues una saturación bastante impresionante. Nos va a rellenar cuatro barritas y media. Es algo bastante chulo. Tenemos aquí el ríe. Ja, ja, ja. Ay, qué machista. Tenemos el ríe. ¿Qué es esto? Una especie de pan con granitos. Así como si fuera linaza, trigo. Así es. Y son más saludables que yo. Pues este pan. A lo mejor ustedes ya lo conocen. Y yo solamente ya estoy haciendo chistes malos. Pero nos da tres barritas de comida. Y tres y media de saturación. Que nos evita comer. Así que pues don Pepe tiene muy bien preparado aquí todo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va don Pepe? ¿Cómo cree que estoy presentando? ¿Más o menos? Ok. Así que tengo que echarle más ganas. Tengo que echarle más ganas para que don Pepe se quede contento con mi trabajo aquí. Dándole publicidad a su tienda. Y vamos a ver qué más podemos hacer con este mod. Y en la tiendita de don Pepe que nos está mostrando todo. Tenemos un bajeute. Que debía ser un baguette. Pero lo puse al revés. Este es un bajeute. Este es la versión de don Pepe baguette. En lugar de baguette. ¿Cómo se hace? Pues tres panes así. Y nomás los... Como que los torcemos. Y los ponemos así en la mesa de crafteo. Nos sale un baguette. Por eso no es un baguette. Así que... No podemos hacer nada con este. Pero nos da mucha comida. Seis barritas. Nos da saturación que nos evita comer durante muchísimo tiempo. Que es algo bastante interesante. Tenemos el pan de maíz. Que curiosamente no usa maíz. Porque así somos. Tenemos un huevo, un pan y azúcar. Así como se muestra. Tiene que ser el huevo arriba, el pan en medio, el azúcar abajo. Receta de un Pepe exclusiva para este pan de maíz. Y nos va a dar cinco barritas de comida. Muchísima saturación. Ya me está dando hambre con tanta comida. Y huele tan rico que el pan así recién hecho. Y pasamos a algún pan mágico. O sea, un pan mágico. Antes de ver la receta. Vamos a qué es lo que puede hacer. No digo más. Ahí está lo que ustedes están viendo. El pan mágico es realmente mágico. Si nos estamos muriendo de hambre. Estamos hambrientos. No tenemos nada de comida. Podemos llenar nuestra barrita hasta tope. Y evitamos comer durante mucho tiempo. Se están preguntando. Pero mire, ¿por qué no has probado el pan? Porque yo ya me comí una de estas ahorita antes de empezar. Y aunque me está dando hambre. Me está dando apetito. Don Pepe me está diciendo como que no. Todavía no. Todavía no. Todavía no te voy a dar nada. Así que pasamos a otras cositas. No solamente tenemos comida excelente basada en panes. Aquí con las recetas de Don Pepe y su gorro de chef azul. Que Don Pepe seguro... Bueno, se están poniendo los ojos rojos. Pero bueno, eso es punto de aparte. Tenemos aquí un set de herramientas y armas de pan. Hechas con pan. ¿Cómo? Sí, con pan. Pero necesitamos usar el love. ¿Qué es eso? El pan triple. Lo podemos usar. Ese es el pan macizo. Y este es pan duro. Que podemos hacer 6.5 de daño en ataque. Eso es poquito más que... Pues punto 5 más que la de hierro. Punto 5 menos que la de diamante. Así que está bastante duro el pan. Y es muy interesante. Está muy chulo. Tenemos aquí también el pico de pan. Son 3 pedazos de pan. Y hace 4.5. Así que pues... Ojo, mucho ojo. Pueden llevarse esto para picar. Ahorita lo vamos a probar Don Pepe para que vea. A ver cómo nos va. También tenemos aquí la hacha de pan. Tenemos dos formas de craftearla. Muy sencillita la receta. Como están viendo, lo mismo de Minecraft. Pero usamos el love. El love. El pan love. Y damos ahí. Y también tenemos palas. Vamos a una pala. Pues un love. Con esto tenemos la pala. Y tenemos la asada. No podía faltar la asada para poder cocinar. Y poder preparar todo este pan con el trigo. Así que... Y lo mejor de todo. Vamos a usarlos. Vamos a probarlos. O mejor dicho. Vamos a ver cómo se ven. Vean los modelos. O sea, es que... Este pedazo de pan. O sea... ¿A poco no es intimidante? Y este... No hombre. Eso parece otra cosa. Que ustedes ya... Ya se están imaginando cosas como... Cochambrosas. Yo me imagino. Este pan ya está. Así como que... Parece martillo. Más bien un martillo aplanado. La asada es un pan y un palo. Estos son dos panes metidos ahí. Y además... Oiga, don Pepe. Pero... ¿Qué cosas? O sea... No, no. Yo no soy el mal pensado. No soy el mal pensado. No me diga eso. Pero bueno. Pasamos aquí. Tenemos la armadura de pan. Necesitamos obviamente usar el pan loaf. Mucho pan loaf. O sea, es pan compactado. Tan duro para hacer una armadura. Así que vamos a probárnosla. Y ahorita vamos a pasarnos a armarnos. Y vamos a probar lo que hay siendo esta cosita del minado. El pico. Vamos a minar el pan. Vamos a picar aquí esto. Así que vamos a hacer esta cosita de aquí. Vamos a quitarnos el creativo. Me equivoco de botón como ya es costumbre. Ya me moda cero. Bastante buena armadura. Igual que viene siendo que hierro. Y fíjense. Estoy uniformado con armadura de pan. No hombre. Mejor armadura no podemos escoger. ¡Uh! Tenemos muchísimo pan. Cinco panes. ¡Uf! 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 Cinco panes por cada uno de estos. Pues nos sale mejor ir a picar en lugar de meterlo en el horno. ¡Ja! Nos estaba estafando Don Pepe. Nos quería estafar Don Pepe. No, no es cierto. Es que él no sabía cuánto podíamos conseguir aquí. O sea, es que este pico es una maravilla. O sea, 30 panes con 6... 29 panes. No sé ni contar de la emoción. 6 de Ores tenemos 30 panes. ¡Don Pepe! Aquí tenemos panes para aventar para arriba. Sí, ahí les voy. Ahí les va unos cuantos panes. Gracias por estos panes, Don Pepe. Pero sí, esto como les digo. Esto es lo que nos tiene que ofrecer el mod. Y Don Pepe pues ya puso su tienda. Porque, pues, ¿qué más podemos hacer con este mod? Podemos usarlo para todo. Así que Don Pepe nos dice, vénganse de la tienda, descarguen este mod. Y, pues, ya saben, pásenle a lo barrido aquí a la tienda de Don Pepe donde tiene el pan fresco. Y, bueno, ya saben, si quieren descargar este mod, como siempre les voy a dejar el link en la descripción. Si tienen cualquier duda, si no encuentran el link o está caído o algo, díganme con confianza. Y con muchísimo gusto voy a tratar de encontrar una solución para ayudarles a que puedan descargar este mod que está bastante, bastante chulo. Y, bueno, voy a preguntarle a Don Pepe a ver qué le pareció esta promoción que le hicimos a su tienda. Y ahorita veo a ver si se me dice algo o algo bueno. Si no, pues también les digo. Así que vamos a ver qué nos dice de Don Pepe. Uy, chicos, Don Pepe me dijo que está muy contento como quedó toda esta presentación. No sé de ustedes, díganme si les gustó, denle like, compártelo con todos sus amigos. Y también los invito a que se suscriban. De esa manera nos apoyan a mí, Don Pepe, a crecer en YouTube. Así que, además de eso, Don Pepe me dijo, como hiciste tan buen trabajo. Te voy a dar algo para que lo pruebes y lo muestres aquí. Vamos a ver qué nos dio, nos dio estos, una super nariz 9000. Así que vamos a ponérnosla, dijo ponle el casco y... Ok, Don Pepe parece que ya está de bromista. Nos dio un pequeño regalito aquí. Para que estemos bailando con esta música, los super indianos. Así que, pues nada, por aquí me voy a ir despidiendo. Espero que les haya gustado esta review. Y nos estaremos viendo en la siguiente review. En el siguiente video. Hasta pronto.